estos gatos ya huelieron mira fue llegando y vinieron rápido ya salieron a encontrarlos aquí vamos a darle comida a todos los gatos de adiós bueno familia que iniciamos con un nuevo vídeo aquí estamos con brandon y pues venimos donde doña emersida por esos meninos que no hay en mis 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 a este mira 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 prepare hay otro bella llave ya ya sintió ya sintieron el olor pobrecito mirarlo ahorita menina ahorita vamos es el que está mal borotado ah mira viene el otro ahí va ahi va ahi chicas que grandes hola amigatita esta bien bonita hola cuantos este anda a buscar un plato que te dé un plato ahorita le vamos a dar comida uy burro ahí tiene que darles allá vamos a entrar las cosas permiso cuidado gato va a voltear mira mira está lindo y los otros deben andar cazando ratones en 6 miren poquitos allá está miren ellos quieren romper ahí está ahí está mincho 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 los demás eran en la casa mincho 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 yo pensé que eran gatos chiquitos no de las comandantes no andale andale attractions en 6 ellos con poquitos se llenan mincho no se llenan sustainable mis 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 j Под Formando mis mis tus a poner poquitos mis 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 kho mi yo mi yo mi yo mi you yo mi yo mi yo yo la voy a abrirael bien y la sacar con un traste O con la mano Cuidado con el perro El perro no tiene comida No trajeron comida para acá Para perro Para donde fue que hubo comida para perro Ah para allá donde tengo mi chucha Si porque este Ahí está Yo según yo tenía comida de los perros Ya no mucho Con uno es suficiente Si con uno es suficiente Ellos comen poquito Pero mire como quiere comer este Aquí hay que ponerse a reparar Lo voy a echar a usted de una vez Ajá se separará Son seis a donde andará Mincho 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 Dale un poco al chucho De todos modos ahí está De todos modos sí wey A ver que le voy a dar un plato Si porque pobrecito Mincho ya está aquí el otro lado ¿Cómo te llamas? Mincho Piro Lai Piro Mincho 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 Más para vos Desean dar risco No no hay problema Más para allá Mincho 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 Mencho Este es para aquí Ahí va Mincho 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 Chucho Ya hay otro para los otros ¿Cuánto hay cuatro? Ya hay gatos ¿Cuánto hay cuatro? Cinco o seis ¿Farcan dos? ¿Farcan cinco como qué? ¿Con seis? Va a faltar un ¿Uno? Ahora te voy a quitar un poco porque mucho te sea Sí, pero te decía que con poquito con poquito se llante decía yo no le eches mucho yo le estaba echando una manaca a una y eso me hizo echar de dos ¿Se tiene que quitar? Así se veía bonita ¿Ves? Comiendo todo el mundo Falta un amarillo ¿Garra un poco de agua? Agarra Muchas gracias suscriptora suscriptor no sé qué fue lo que regaló Dios la bendiga ahí tengo para bastantes días Ah, sí Ahí está Un montón de niños Un puñito que a uno lo va a dar cada comida ¿Y qué? Aquí está saboreando ¿Y todos son suyos? Todos son mis ¿Y de los vecinos no tienen? No le gustan gatos No le gustan gatos No le gustan gatos La chucha cuando la lleve para allá no le ayudo a traerla está embarazada o un buen chucha Allá la tengo de la de la de la vispita la que se fue para el norte A ver si va a llegar a ver qué dice ¿Ya va cerca? ¿Qué? Pero me ha pasado la una gran montaña ¿Qué va a pasar? Falta el amarillo falta agua Ahí hay cinco Son siete Ya me acordé siete son Ahí gracias a a una bella suscriptora ¿Qué le puede decir a esa persona hermosa? Pues su padre celestial la bendiga y la felicito se echó un cien por lo que hizo que los animales yo no tenía para darles pues y Dios que la bendiga sabe que la bendición la va a recibir de nuestro señor hasta el tirulay cachó también y la bota de mi chucha no está ya la tengo recomendada pero vaya que esté porque ese suyo también es negro si en mi a la chucha muerde entonces por ejemplo la tía anda suelta aquí no y eso de amarrada pues y también es follera usted se dio cuenta de diez otro tiempo en la boca lo tuve que pagar al cambio ya se comen los pollos no saben que hay la polla está bien gorda tanto pollo tanto pollo que le ha dado guajón pues faltan dos gatos por ahí van a andar en la noche aparecen todos todavía son siete no seis siete usted qué bonito se viene comiendo ahí los cinco sí porque ahorita de último le trajeron otro regalaje tenía seis o tres diez ese pintido me gusta ahí como grisito el gato ¿ustedes gustan los gatos? este sembra ese gris con negro este sembra aquel es macho aquel es macho de gustarme pueden gustar pero no eran responsabilidad de animales yo entre veces iba a comprar pan cuando tenía piso iba a comprar pan tienso y le daba así le muevo con agua bien bien se lo pongo le doy lo chucho pero como ahorita no hay para comprar no hay piso no hay dinero con vitamina apenas vamos miren las hamacas no las terminé porque me robaron la pita ahorita que me fui yo me robaron mi pita solo me dejaron un pintido ahí de la azotada los rollotes me los robaron pero así como estás de poquito ahí voy a tal vez haga unas tres mañanas con eso pero a menos no se llevaron lo que tenía comenzado sí la vez pasada cuando estaban en la otra la factura la traje o la boté no se cayó ahí en la moto no está donde traía donde se acelera si y cuando venga a sentir usted muerta va a venir a llegar aquí también cuidado ya me paré en un gatito ya está embarazada cuidado ya está embarazada sí cuidado le saca a los gatitos ya le iba a sacar los gatitos yo quiero mucho los animales bueno entonces ahorita vamos aquí a mostrar gastamos 320 creo vale 160 cada bolsita ahí está 160 cada bolsita se gastaron 320 aquí es donde está el total pero yo ahorita lo voy a estar así puñito lo voy a estar mirándolo puñitillo para que me alcance unos dos meses 320 mira que él ya se comió el suyo y ya quiere seguir con el otro bueno muchas gracias a esa bella suscriptora por pensar siempre en los animalitos perros y gatos la verdad que sí porque no todos piensan en los animales es raro y contar a la persona que se preocupa para mandar para los animales y gracias a ella ya que los animales no pueden hablar o no dicen lo que sienten no tienen hambre cuando tienen hambre no pueden decir nada y muchas gracias a ella por esta bendición que le mandó a los animalitos ya que mi hija que les hacía falta lastimosamente lastimosamente aquí pues tanto como niños como animalitos es una gran reproducción verdad por no haber una buena planificación por no haber un control igual los animales se reproducen en cantidades en abundancia y pues a diario lastimosamente también ellos mueren porque aquí los animales reproducen tan luego pero igual no los cuidan los maltratan los marginan y lastimosamente pues hay mucho animal que día a día está muriendo por el descuido el maltrato y el abandono de sus dueños que solo traen animales nomás para tenerlos de adorno verdad para traerlos acá a sufrir y pues que bueno pues doña Emersia que ha tomado una iniciativa verdad de también ver por los animalitos en su pobreza ella también ve por ellos verdad entonces gracias a esa bella suscriptora hermosa que siempre está pendiente de nuestros animalitos aquí nuestra bella Guatemala entonces un fuerte abrazo a la distancia y ahí está doña Emersia siempre nuestro padre se le bendiga porque es una bendición la que le va a caer a usted y a su familia porque darle comidita a un perro un gato es bendición yo porque estos días no he atendido por eso no lo había comprado pero bien anoche le compré cinco pan y todavía le guardé unos tres y le di temprano pero como ellos es igual a uno que los tres tiempos entonces yo ese concentrado lo voy a cuidar bien un puñito cada cada almuerzo desayuno le voy a dar no le voy a dar tanto para quedarme al canto o unos dos meses están bien entretenidos ya no se movieron de ahí falta el amarillo el amarillo es el que más come y ahí todavía les va a quedar para mañana ah si se los voy a guardar es que no se les da mucho es que en la noche en la noche es un puñito que se da en la noche cuando vengan los demás los voy a poner adentro no se les da mucho de ahí va a sobrar ya mañana les mire ya con tanteo no vaya a darle un puñito con una manadita suficiente ¿y así que me les estaba dando a mí? yo no les estaba comprando por sentado es caro vale 200 ¿cuánto? 160 160 la bolsita son dos bolsas que trajimos ahí pueden ver dos bolsas concentradas lo que voy a hacer voy a tener una hielera ya y la voy a meter ahí la voy a guardar bien o guardadita o un bote tengo un bote y le pongo tapadera y lo guardo así sale a 10 cada libra al 941 ajá es caro voy a ver si ya voy a traer y ya libreado sale más sale más porque a 12 porque ya vi la que yo llevé el día yo voy a ver chucho salí a averiguar y lleve el más voy a ver si traigo un bote de aire como si no la tapadera le pongo y lo guardo aquí va a ver que bendición si va a tardar bastante porque lleva un puñito mire que el día de hoy el momento ya sí ya no ay lo tomo ya conmigo hasta lo vamos a guardar con los otros bueno tengo al canto porque voy a decir que hay bastante ya también ya todos ¿cuántos perros tiene usted pues? dos este y la que tengo de recomendar pero para allá le llevaron comida para perros este un señor un suscriptor un suscriptor ¿cuántos perros hay allá? ¿de quién son? de la finana de la hija mía que va por un gorro de ella y necesitar que me graba mi canal ella está encargada y un suscriptor que no dijo un nombre que lamentar él manda para los perros de ella y de ahí le puede tener un poco para esto ajá estoy aprovechando ya que están regalando ya para ella yo y mi chucha cuando para eso es como mi necesito está encargada y la voy regalando no yo no quiero chuchos yo no quiero chuchos ya suficiente yo no quiero chuchos no pero no bueno como de la boca que fea la boca grandota la boca hay que boca ah pero eso si son los que yo pienso esos pismos son la puro concentrada y jugó para que tenga el cuerpo yo quiso los panes me daba de sus piezas y su agüita y ya bueno vamos a llegar al fin de este video nos vemos adiós adiós que la bendiga mamá ya sabe que Dios va esperando vaya hija ya sabe jajajaja ya sabe que Dios por lo tanto las marinas ya sabe que Dios